Ella tiene las chapas que parecen corazones Cuando ella me lo mueve ya no piensa en condones Ella tiene las chapas que me lo mueve ya no piensa en condones Ella tiene las chapas que me lo mueve ya no piensa en condones Ella tiene las chapas que me lo mueve ya no piensa en condones Ella tiene las chapas que me lo mueve ya no piensa en condones Controlando del patio a Manhattan Y pilas de modelos que quieren que se lo partan Y yo, y yo, pa' eso es que sirvo Chaki, 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 flow, mandinga Están llorando y no llegó tampoco la cebolla Lo mismo en lo de ya se desenrolla Ustedes dicen que son millonarios y no han analizado Están contando en los cuartos, arrebatado Ustedes dicen que son millonarios y no han analizado Están contando en los cuartos, arrebatado Ustedes dicen que son millonarios y no han analizado Están contando en los cuartos, arrebatado Ustedes dicen que son millonarios y no han analizado Están contando en los cuartos, arrebatado Ustedes dicen que son millonarios y no han analizado Ustedes dicen que son millonarios y no han analizado Gracias.